Pues yo recuerdo a Lidumar con mucho cariño y con mucha gratitud. Él fue la persona que me hizo seguir en este juicio. Cuando yo terminé Quieta Margarita, realmente él fue muy persistente y logró convencerme de seguir actuando y del potencial. Tenía una visión increíble, un ser humano espectacular, cariñoso, amable, comprensivo, amoroso, generoso, con todo su conocimiento, su sentido del humor espectacular. Un ser humano demasiado hermoso, demasiado hermoso. Tengo mucho que agradecerle. Es muy triste realmente perderlo. Mis más sentidas condolencias a toda su familia. Y nos quedamos sin un ser humano espectacular. Muy, muy, muy triste con la partida de Lidumar. Tuve la oportunidad de conocerlo haciendo Siete Vezes Amada. Un gran, gran compañero. Además, este proyecto pues fueron varios meses prácticamente viviendo en onda, así que tuvimos muchos momentos para compartir todos en equipo. Y Alí siempre muy dispuesto, muy caballero, muy buen humor. Un gran señor, un gran señor, un maestro, por supuesto. Yo era fan desde chiquita de Los Cuervos y lo admiraba a él profundamente como director además. Así que, pues, lamento mucho su partida. Me quedo con la satisfacción de haber podido compartir con él un proyecto y conocerlo. Y un abrazo muy grande para toda su familia. Chao. De Alí recuerdo momentos maravillosos. Nosotros teníamos que ir a vivir a Mariquita cada 15 días para ser Siete Vezes Amada. Y recuerdo sobre todo su hondura a la hora de encontrar el trasfondo de las escenas y de trabajarlo con los compañeros. Pero además una mirada muy aguda de la vida misma. Eso era muy especial de Alí. Y creo que eso es lo que se nos queda siempre en el corazón. O se nos va a quedar siempre en los corazones. Se fue un grande. Se nos fue Alí Humar, el hombre que nos enseñó a grabar con disciplina, con mística, con responsabilidad, con puntualidad, con letra prendida. El hombre que le puso orden al desorden. El hombre que nos enseñó, pues con su vasta experiencia, siendo director, actor de tanto dramatizado y telenovela. Nos enseñó a que el humor también se hacía en serio. Que tenía un gran sentido del humor. Amaba a la familia, los animales. Y disfrutábamos mucho. A las mujeres del elenco nos consentía. Era un consentidor. Cómo disfrutábamos sus tertulias, sus tintos. Todas sus anécdotas de años. De su gran amigo García Márquez. De su gran amigo Yamida Matt. De su gran amigo Julio Sánchez Cristo. Ah, anécdotas. Le fascinaba un festival vallenato. La comida caribe. Inicia gorda, prepárate algo. Y hacíamos arepas de huevo bailables en el diurno. Porque a Alí, la verdad, siempre le gustaba ya a las cinco de la tarde, seis de la tarde, estar guardado en su casa. Era un hombre de familia. Amaba a su esposa Guiomar. A sus hijos, Fabio Andrés. Valentina, su nieta. Que le había llegado a dar todas las ilusiones de este mundo. Y bueno, las lecturas que había dedicado desde el año 2019 a escribir. Ya había sacado dos libros maravillosos. Bueno, Alí Humar me dirigió hace muchísimos años en una novela que se llamaba Lola Calamidades. Luego nos encontramos en Sábados Felices, él como director. Lo recuerdo como una persona supremamente estricta. Estricta, estricta y exigente. Y eso nos obligaba a hacer nuestro trabajo con mucha más responsabilidad. Alicito, antes de que él se fuera del canal, nosotros nos reunimos con él, hicimos un almuerzo, pasamos una tarde extraordinaria, nos reíamos. Y fue la última vez que lo vi. Ya no está. 19 años con nosotros. Y la verdad les digo que... Que hace mucha falta y nos va a hacer mucha falta. Feliz viaje, Alicito. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Hoy nos abandona una muy buena persona. Alí Humar, aparte de ser un gran director, un gran actor, era un excelente contador de historias. Tenía un sentido del humor impresionante. Los que tuvimos la fortuna de trabajar con Alí, lo recordaremos siempre por su puntualidad, por su responsabilidad y por esa capacidad de trabajar con entrega y amor. Buen viaje, Alicito. Carlos Ochoa y sus novelas.